Le va a pegar Miguel Mendoza, ahí está el arquero Jimmy Roca, le va a pegar Mendoza, ahí está el arquero Jimmy Roca, va Mendoza, Jimmy Roca, Barbería, ¡Gol! 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 De Libertad, Gran Mamoré, no pudo Mendoza, pero en el rebote no se nubló, sino todo lo contrario, Mario Barbería, que en vez de empecinarse en conjurar la maniobra, decidió el centro para el uruguayo Zaspe, y Libertad, Gran Mamoré, en su reducto ante su gente, se siente Rocky versus Drago, le gana en esta oportunidad algo de Raby por dos tantos contra uno. Te digo que seguramente van a revisar si no hay invasión de área, por parte de la gente del equipo local, pero una llamada, atención para la gente de Always, que no reaccionó ante tremenda tapada que hace Jimmy Roca. Necesitó de la colaboración de sus compañeros para complementar el esfuerzo que hizo él en contener el disparo de Miguel Mendoza. Y estamos en presencia... Ahí está, mira. Ah, ahí está. Ahí puede ser. Ahí está lo que te decía. La invasión de Barbería, que luego forma parte... Claro. ...de la jugada. Te lo dije. Claro. Sí. Pero no de Zaspe, es de Barbería. No, no, de Barbería, que es el que luego asiste a Zaspe. Deagle Sports.